Las autoridades marroquíes han empezado a aplicar una serie de medidas restrictivas, como el cierre de baños públicos y la prohibición del riego de parques, para racionalizar el consumo de agua en medio de una sequía sin precedentes que afecta al país. Las medidas, que varían según la situación local de cada provincia, incluyen la prohibición del riego de parques públicos, el cierre de los baños públicos tres días a la semana y la limitación del cultivo de ciertas verduras y frutas que consumen mucha agua. Las líneas generales de esta medida fueron designadas en una circular del Ministerio del Interior, publicada el pasado 26 de diciembre, y que fueron adaptadas por los gobernadores de cada provincia en función de la disponibilidad y la demanda de agua. En la provincia de Benimeyal, en el centro del país, por ejemplo, las autoridades locales emitieron un decreto que prohíbe el cultivo de la sandía en todos sus tipos y restringe el plantío de otro tipo de verduras como la zanahoria. El decreto también prohíbe el riego de los campos de golf con agua potable o aguas subterráneas, y estipula el cierre de los hamams y de las estaciones de lavado de coche durante tres días a la semana. Según los últimos datos oficiales por el gobierno marroquí, el país sufre una sequía histórica que ha provocado una disminución del 70% de las precipitaciones desde el pasado septiembre hasta mediados de enero, en comparación con la media de los últimos años.